Televidentes de HCH Televisión Digital, a continuación le presentamos a ustedes las noticias de mayor importancia suscitados en Olanchito y en sus comunidades aledañas. El jefe de la policía de tránsito de Olanchito da a conocer sobre dos personas que ingresaron a la sala de emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar por accidente de tránsito. Sí, tenemos en lo que es la carretera R-23 a la altura de la aldea de Chorrera, se nos informa por la línea del 911 un accidente de tránsito. Venimos a confirmar al hospital, hay dos personas lesionadas, ingresadas, atendidas por la doctora Iris Orellana, se trata de Jorge Luis Estrada Martínez, de 31 años. Él trabaja en el departamento de empaques en la finca El Culuco del Estándar. También su compañera Lidia Vigail Ortiz Rodríguez, 27 años, hondureña, del mismo domicilio. A raíz de una llamada al 911, el cuerpo de bomberos de esta ciudad de Olanchito se desplazó hasta el lugar de los hechos, auxiliando a estas personas y trasladándolas hasta el hospital. Claro que sí, Roder, buenas noches, pues recibimos un reporte de lo que es el sistema de emergencia nacional 911. En un accidente y había dos personas heridas, pues desplazamos lo que es la unidad HRV 1203, ambulancia, y desplazamos un pick-up, ya que al recibir el reporte de que eran dos personas heridas, no nos íbamos a dar abasto solo con la ambulancia. Y al llegar al lugar, pues ya venían ellos en un vehículo particular, lo cual nos hicieron cambios de luces y ahí nomás procedimos a hacerle la evaluación correspondiente a cada uno de los pacientes, ya que andábamos tres elementos bajo mi mando. Continuaban llegando las emergencias al hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Olanchito, también ingresó doña Rosa Elba Chacón de 75 años de edad, originaria de la ciudad de Copán y residente en la comunidad de Piedra Blanca. Según información por parte de su compañero de hogar, ellos se encontraban trabajando en una montaña y se les acabó el agua, luego buscaron un lugar donde tomar agua y al parecer estaba helada. Seguidamente le provocó un dolor en su estómago y fue trasladada hasta este centro hospitalario. Entre otras informaciones, en la morga del hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Olanchito, fue encontrado un feto. Según información y datos preliminares recabados por este medio de comunicación, la familia lo dejó ahí y manifestó que hasta el día de mañana iba a venir por él. De inmediato se le hizo el llamado a la DPI y la policía preventiva para llegar a este lugar y verificar qué es lo que pasó y por qué lo dejaron abandonado. Para HCH Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito, con las imágenes de Eric Llanes y la edición de Elvin Llanes, les informó Roder Acosta.